Francia ha acogido este sábado más de un centenar de marchas ciudadanas para exigir a las autoridades medidas que frenen el cambio climático. Entre ellas, esta marcha multitudinaria en París. Ocurre a un mes de las elecciones presidenciales. Bajo el lema por el clima y la justicia social, la manifestación parisina recorrió cerca de tres kilómetros entre la Plaza de Nación y la de la República. Además de activistas y ciudadanos preocupados por la urgencia climática, acudieron tres candidatos progresistas a las presidenciales, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, el ecologista Yannick Jadot y la socialista Anne Hidalgo.